En una esquina que empieza a tomar relevancia en nuestra ciudad, en la esquina de Almafuerte y Suchón, en esta zona estamos construyendo viviendas. Tenemos que recordar que cuando hicimos el sorteo de las últimas viviendas que entregamos a través del programa municipal de Hábitat, anunciamos, al igual que lo hicimos el día que entregamos recientemente la llave con la documentación, que íbamos a comenzar a construir 24 viviendas con recursos propios del municipio, con recursos propios de todos nosotros los sancarlinos. Y hoy tenemos que anunciar, según lo que dice el cartel, que está a mi espalda, vamos a construir 26 viviendas, y no 24 como habíamos hablado en aquel momento. ¿Y de dónde surge la diferencia? Que por estos últimos días se realizaron adelante distintos trámites administrativos y nos permitió la posibilidad de incorporar un terreno, dos lotes, que están aquí a muy pocos metros de donde estamos, en donde nos dio la posibilidad de poder construir dos viviendas más. Y viendo que estaban dentro de la zona en la cual nos estamos manejando, decidimos incorporarlas también dentro de las viviendas a construir, que como bien dije son 26, de las cuales 22 van a ser de dos dormitorios, y cuatro van a ser de un dormitorio, tal cual lo habíamos hablado en aquel momento. Lo que queremos recalcar, sin duda, que para nosotros como municipio, como gestión, nos llena de alegría y de satisfacción, es el gran movimiento de mano de obra que se genera, no solamente con estas viviendas que estamos construyendo, sino con las otras obras que tiene en marcha el municipio, como son las obras del Hospital Suchón, las obras de la Escuela Técnica, y las obras que estamos llevando adelante en el cementerio municipal. No solamente con la construcción de las galerías de nichos, sino con el área donde va a estar instalado el horno crematorio, tal cual lo habíamos anunciado hace un tiempo atrás, que hago un paréntesis, por estos días se está comenzando con la instalación propiamente dicha del horno. Así que nos genera esa satisfacción muy grande, porque hoy podemos decir que entre todas las obras tenemos 58 personas que están trabajando, en todas las obras que están en marcha y que lleva adelante el municipio, lo cual nos genera, como bien dije, una satisfacción enorme. Pero no solamente lo que se genera de mano de obra directa, con estas 58 personas, sino con todo lo que se genera alrededor, con el movimiento de materiales de construcción, de los corralones, lo que va a venir a futuro, con los plomeros, los electricistas, los gasistas, aquellas personas que se dedican a hacer el cielo raso, al techado, y todo lo que de una manera u otra conlleva cuando uno se pone a construir. Y para que tengamos una idea y una noción, tenemos la firme convicción de seguir a un ritmo importante con la construcción de todas las obras, de estas casitas como de las otras. Pero también tenemos que decir, por otro lado, que estamos teniendo dificultad para conseguir ladrillos comunes. Algo que tal vez hace un tiempo hubiera sido impensado, hoy tenemos la dificultad de conseguir ladrillos comunes, se nos hace muy difícil conseguir el hierro, y esas son cuestiones que, lamentablemente, pueden llegar a hacer que el ritmo de obra merme un tanto, pero la firme convicción la tenemos y lo vamos a seguir haciendo. Así que estamos muy contentos, bueno, lo hemos citado ustedes hoy aquí para informar esto, para expresar la gran satisfacción, como dije, que tenemos como gestión de gobierno, de construir estas viviendas, que van a ser 26, lo vuelvo a repetir, con recursos propios del municipio, que también vienen a cumplir, y de mi manera, en mi caso particular, de seguir insistiendo con la palabra empeñada, cuando uno, en aquel momento, durante la campaña electoral, o durante estos primeros meses de gestión, decíamos que veníamos a cumplir con la palabra empeñada, con distintas obras, esta es una muestra clarísima de ello, que si Dios quiere, en muy poco tiempo, 26 familias sancarlinas van a tener lo que siempre han deseado, que es el techo propio. ¿De qué inversión hablamos? Estamos hablando de una inversión a valores actualizados, entre 36 y 37 millones de pesos, seguramente, si se ponen a sacar número, estamos con un valor por debajo, de lo que puede salir cualquier otra construcción, pero debemos recalcar el gran movimiento de mano de obra, y el movimiento en general, que se genera desde el municipio, con el personal propio del municipio, también aportamos escombros, el movimiento de tierra, que eso, en otra situación, se debería recargar al costo, pero bueno, al hacerlo con material humano del municipio, nos permite abaratar los costos, por eso estamos rondando en una inversión, aproximadamente, entre 36 y 37 millones de pesos, la construcción de estas viviendas. ¿Cuándo se abren las inscripciones, Intendente? No, las inscripciones, normalmente lo hacemos cuando ya las viviendas están en la etapa final de su construcción, estimamos que de no mirar inconvenientes, y que podamos seguir con un ritmo tranquilo y lento, pero sin pausa de las viviendas, estimamos que para fines del año que viene, estaríamos en condiciones de entregar las viviendas, por lo que un par de meses antes, como siempre lo hemos hecho, estaremos abriendo las inscripciones, cada una con los requisitos puntuales, depende de, obviamente, si son de dos dormitorios, para aquellas personas que sean de un dormitorio. ¿Los inscriptos en este tipo de planes, de alguna manera, se basan en los ya inscriptos que tienen ustedes en el municipio de San Carlino, o que están inscriptos en la órbita de la provincia? No, nosotros cada vez que generamos un programa municipal de hábitat, como en este caso, se genera una nueva inscripción, en donde todos tienen que volver a presentarse, cumpliendo con los requisitos que se determinan, la mayoría de las veces, y ustedes que son fieles testigos cuando van a los sorteos, prácticamente son las mismas familias que vienen sorteos tras sorteos, excepto algunas que fueron beneficiarias con las 18 viviendas que se construyeron por administración municipal, a través del convenio con la Dirección Provincial de Viviendas, frente al Hospital Suchón, como las otras 5 que han sido beneficiarias de las últimas, ya esas personas, obviamente, no van a estar dentro del sorteo, pero sabemos que esto se renueva, hay gente que tal vez con algunos requisitos hace un par de meses no llegaban a incluirse por cuestiones puntualmente de erradicaciones aquí en la ciudad, o que no tenían los mínimos de recibos de alquileres abonados, eso también al extenderse un poco más a fines del año que viene, sin duda que estimamos que el abanico de posibilidades y de inscripciones de personas va a ser mucho mayor. ¿Este es el primer plan que va a tener, digamos, la particularidad de que no solamente es para núcleo familiar, sino también para personas solas? ¿Estas personas van a tener requisitos especiales, digamos? En realidad, es como bien vos decís, es el primer plan que incluimos viviendas de un dormitorio, que antes no lo hacíamos, hacíamos de dos dormitorios para grupos familiares, obviamente sabemos que ese es el nudo más importante y el déficit más grande que tenemos habitacionalmente, de grupos familiares ya conformados con hijos y demás. Pero también veíamos, porque nos paraban por la calle, o nos comentaban de distintas maneras, que había personas que necesitaban tener su casa propia, que querían su casa propia y que vivían solas, ya sean personas adultas o personas jóvenes, como cualquiera que quiere empezar por su techo propio. Y bueno, estuvimos analizando la posibilidad y hoy podemos decir que de estas 26 viviendas, cuatro van a estar destinadas a ese rubro, a esas personas que quieren su techo propio de un dormitorio. Y los requisitos, básicamente, serán obviamente los mismos, cambiará obviamente el día de mañana el valor de la cuota. Está claro que una vivienda de un dormitorio no se puede comparar con el valor de una vivienda de dos dormitorios, pero en cuestiones generales, los requisitos van a ser siempre los mismos. ¿Familias que han participado, pero no han sido beneficiadas, pueden volver a participar, digamos, o adquirirse? Sí, sí, obviamente, eso no hay ningún tipo de problema. Lo que siempre aclaramos es que no tienen ningún tipo de prioridad, por ejemplo, aquellos que resultaron beneficiarios como suplentes en las últimas viviendas que entregamos. No hay ningún tipo de privilegio. Sí, obviamente, todos quienes cumplan con los requisitos, si hayan inscriptos antes y no hayan salido sorteados, o aquellos que por el tiempo que se va a hacer la inscripción cumplan con los requisitos necesarios, van a poder ser, sin duda, partícipes del sorteo, siempre y cuando, repito, cumplan con todos los requisitos necesarios. ¿Este terreno ya le pertenecía al municipio de la historia o se compró exclusivamente para la construcción de viviendas? No, este terreno se fue obtenido a través de una ubicación administrativa que se vino haciendo desde hace un tiempo, desde la anterior gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti, que siempre teníamos la firme idea del día de mañana poder construir viviendas. Bueno, hoy estamos cumpliendo con esa idea que teníamos. También recordar que aquí donde estamos hoy parados contamos con todos los servicios de gas y de cloacas, es decir, que vamos a poder brindar esos servicios a estas viviendas, tal cual lo veníamos haciendo con todas las viviendas que estuvimos entregando hasta el momento. Así que no, de esa manera, obviamente no están todas aquí. Si después quieren ir a hacer algunas imágenes, aquí sobre calle Almafuerte, en su intersección con calle Beggershoek, se están construyendo otras cuatro viviendas que son las que se sumarían a esta. Tenemos cuatro viviendas allá, tenemos dos viviendas enfrente, son seis viviendas, más las 20 que se van a construir aquí a nuestras espaldas, son las 26 viviendas que con satisfacción hoy estamos anunciando de manera oficial que ya hace unos días comenzamos con la construcción de viviendas que nunca nos vamos a cansar de repetir, lo estamos haciendo con recursos propios del municipio, con recursos propios de todos nosotros, así que eso también es una satisfacción y una alegría que tenemos, porque sin duda lo que estamos haciendo tenemos que mirar bastante lejos para ver si en alguna otra localidad en la situación en la cual estamos atravesando se puede estar construyendo con recursos propios de un municipio esta cantidad de viviendas. Así que es muy contento desde quienes formamos esta parte de gestión del gobierno, así que esperemos que Dios quiera que podamos seguir con el ritmo de obra que seguimos trayendo para que, como bien dije, a fines del año que viene podamos estar entregando esta vivienda a 26 familias sancardinas.